Música Los temas económicos, todo lo que nos concierne a la zona del sureste ¿Cuándo se va a reunir gobernador y dónde? En la Ciudad de México toca esta ocasión, ya ven que se va rotando, ya estuvimos aquí en Quintana Roo En varios lugares nos hemos reunido, en Yucatán y ahora pidió ser sede allá y nos va a hacer también una recepción en su casa Vamos a tocar diferentes temas, hay que revisar cómo está el orden del día, pero vamos a estar trabajando ahí en la Ciudad de México Vamos todos, invitados todos los del bloque del sureste, los siete gobernadores